Estamos en la Plaza Mujeres Centrarrianas de la Ciudad Paraná, en el marco del Mes de las Infancias. Siempre este lugar es muy convocante para la Ciudad Paraná, sobre todo para la parte zona este de la ciudad. Se acercan siempre las familias, se acercan los grupos de amigos. Y bueno, hoy tratando también de cuidar bajo un protocolo sanitario, por esquemas. Y estamos trabajando en postas también, las cuestiones deportivas, culturales. Hay postas también con juegos, para pintar. Y también con eventos artísticos que convocan al público de las infancias. Esta agenda de las infancias la venimos llevando en muchos puntos de la ciudad, en zonas de alta vulnerabilidad. También en zonas, en este caso, como la Plaza Mujeres Centrarrianas, donde gran parte de la ciudadanía también se convoca en este lugar. Ha habido muy buena recepción de parte de la gente. Esta necesidad constante la vemos reflejada en esta gran concurrencia que tenemos. Una jornada muy linda, el día está precioso. Y se acercó muchísima gente, muchísimas familias a estas propuestas que vienen de la mano de la Subsecretaría de Cultura, de la Subsecretaría de Deportes y el Área de Niñez de la Municipalidad. Estamos trabajando también en un contexto bastante cuidado, muy cuidado, porque estamos trabajando y jugando por burbujas, con burbujas de colores, que vamos haciendo rotar para que todos los niños y las niñas puedan circular por todos los juegos. ¡Gracias!